Música Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030 por Ecomedios AM1220 y para todo el país y para todo el mundo a través de las redes. Este programa que una vez más, decimos, lo produce integralmente el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Sechi. Si no me equivoco, Miguel, ya me estás escuchando del otro lado. Sí, señor. Bueno, no me equivoqué entonces, es correcto. Bueno, y hoy vamos a tener la segunda parte del programa con el doctor Antonio Raúl de los Santos y con la participación del doctor Jorge Neira. Si te parece, ya te dejo al comando de esta nave. Buenas tardes, doctor Jorge Neira. Buenas tardes, Raúl de los Santos. Doctor Raúl de los Santos. Buenas tardes, Horacio Fernández. Como bien señala nuestro señor productor general, se consideró oportunamente beneficioso continuar, es la primera vez que hacemos dos programas seguidos con el mismo invitado, porque claramente justificaba continuar con esta entrevista entrevista entre dos personas que hacen honor a la coherencia entre el decir y el hacer, como son los señores doctores académicos Jorge Alberto Neira y Raúl de los Santos. Yo previamente a otorgarle la palabra a Jorge, si me permiten, quiero decir que durante la semana tuvimos bastantes mensajes, contactos, preguntas, y obviamente que esto se debe al interés despertado por las palabras de los señores charlantes, digamos, de la medicina y científicos. Y creo que también se debe al abordaje de dos aspectos, el tema educativo y el desafío que planteó el doctor de los Santos y el aval del doctor Neira en cuanto a que del diagnóstico pasemos a las propuestas. Lo resumo en una palabra, Felipe García Tejero de San Juan, Carlos González Pasos de Junín, Alejandro Pérez Cresta de Chacabuco, Ruth Pérez de Tierra del Fuego, es decir que el programa, señor productor también a usted, felicitaciones, ha despertado y está llegando de a poco, progresivamente, con uno de nuestros objetivos, yo diría primordiales, que sea plural, exento de ideologías partidarias, y también que sea federal, o sea que llegue a todos los rincones del país y a todo el equipo de salud, porque acá tenemos dos médicos en los que preguntan, una licenciada en enfermería y un bioquímico. Entre estos cuatro, yo resumo una sola pregunta, con el permiso del doctor Neira, que él podrá ampliarla, traducirla para el doctor de los Santos, así ya da por comenzado el programa. ¿Cómo relacionamos, y esto lo puede contestar el doctor también, durante el transcurso de las propuestas que nos desafió muy positivamente la semana pasada, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías, no solamente el trabajo de la telemedicina, o del trabajo a distancia, sino las nuevas tecnologías en general, especialmente en el tema educativo? Es decir, ¿de qué manera, en una situación de crisis socioeconómica, cultural, la tecnología puede ser un aporte progresivo al sistema educativo? En este caso, la educación médica. Jorge, dejo un poquito ya la cancha preparada, pero queda tu criterio, ¿cómo continuas? Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Horacio, gracias a la audiencia por la pregunta, me parece una pregunta muy interesante, justamente esto es motivo de discusión de las reuniones internacionales que nosotros tenemos representando a la academia, sobre cómo la tecnología puede facilitar no solamente el acceso a los sistemas de salud y la calidad de atención médica, sino también la formación profesional, y creo que es un tema digno para tratar con Raúl en un ratito, ¿no? Bueno, Raúl, ¿cómo te va? Gracias por venir otra vez, la verdad que para nosotros a veces es un placer tenerte aquí, así que bienvenido nuevamente. Buenas tardes, agradezco yo la posibilidad de estar nuevamente con ustedes. Una de las cosas que queremos empezar, digamos, después vamos a tocar el tema este de la tecnología porque me parece que es un tema trascendental, pero un poquito para ponerle marco a todo esto, estuve viendo el gráfico que te mandó Isabel Duré, actualizado a 2019, desde el 2007, y cuando uno ve la cantidad de ingresos a medicina, digamos, los ingresos a medicina del 2007 eran de 10.000, alumno, fue manteniéndose más o menos estable hasta el 2011, 2012, donde empieza a incrementarse, llega a 20.000 y sigue progresando y en el año 2019 los ingresos fueron 31.000. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que cuando uno ve la cantidad de ingresados de medicina en el año 2007 fueron 5.000, en todos los años fueron 5.000, en 2019 fueron 5.000. si uno hace las proporciones, 5.000 de 10.000 es el 50%, y 5.000 de 17.000, perdón, de 31.000 es el 17%. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué muestra? Bueno, estas cifras son sumamente interesantes porque develan un problema que tiene varios aspectos. Un aspecto es el que nos está ocupando desde la semana pasada en cuanto a la preparación de los médicos que entran en el ejercicio después de haber aprobado las materias pero no habiendo adquirido la experiencia práctica de manejo de pacientes, es decir, la formación médica de posgrado inmediato. Pero la otra cosa que muestra también esta estadística de la doctora Duré es un problema que afecta a la escuela primaria y a la escuela secundaria y es la cantidad de deserciones, desgranamiento, que es la palabra técnica que usan los pedagogos, entre los que ingresan y los que terminan. De manera que hay un problema que subyace a las tres instancias, a los tres niveles de educación. Yo aprovecho este foro con una gran razonabilidad, un gran sentido de la realidad pone como límite 2030, no es una tarea inmediata sino que es algo que lleva tiempo, que habría que ver en qué medida en todo este tiempo restituimos los daños que han sufrido las tres instancias, la enseñanza escolar y la preescolar, la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria. En cuanto a la enseñanza primaria, que podría parecer muy remota respecto a tu planteo de qué hacer con los médicos, con los graduados para formar los médicos. Pero creo que como es una cadena de producción, una secuencia, si empieza mal, sigue mal y termina mal. De manera que la primaria sería la base de todo este sistema en el cual habría que poner un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de aprendizaje y de cursada de los alumnos. Y creo que si uno tuviera una sola posibilidad, una bala de plata en su revólver, habría que ponerla para mejorar la ponderación de la profesión de maestro en la opinión popular. Yo creo que, y esto lo digo no porque se me ocurra o porque tengo esa idea, sino porque la tomo de la experiencia de Finlandia, que con un problema parecido al nuestro, una educación muy mala, muy deficiente, muy por debajo de los países vecinos, trató de mejorar su posición y lo hizo mejorando la formación de los maestros. En tal grado que en Finlandia la profesión de maestro es elegida en segunda instancia después de la de médico entre los alumnos de mejor calificación en la formación de la universidad. Cuando uno ve cómo se trata a los maestros en nuestro ambiente, uno se da cuenta que realmente es una profesión que soporta una base importantísima desde el comienzo de la maduración de los alumnos y sin embargo no tiene el apoyo y el reconocimiento social. Y digo reconocimiento social más allá de la paga del sueldo porque si bien el sueldo es importante siempre ha habido crisis en el pago de los maestros. Yo recuerdo en mi infancia escuchaba entre mis tías y mi abuela docente siempre criticando el estatuto del maestro porque era exigua el pago pero ninguna se retiró de la profesión. Es decir que en esa época había reconocimiento y el reconocimiento además es algo que viene desde la época de Sarmiento porque las maestras que trajo Sarmiento fueron la base del desarrollo que cambió el número de analfabetos observados en el primer censo en 1869. De manera que yo creo que si tuviéramos una sola posibilidad en este medio tan difundido que me pone muy contento no por mí sino porque veo que hay mucha gente interesada si tuviéramos que hacer algo desde este punto sería enfatizar la importancia trascendente del papel de los maestros y del desarrollo que tienen los chicos después de haber tenido una buena escuela preescolar y primaria. Como esto va en serie en la secundaria pasa algo parecido. La secundaria tiene la cifra esa del 45% de graduados de los que ingresan es repetida por todo el mundo desde el punto de vista de lo que nos interesa en la formación de los universitarios y en particular de los médicos es que si los alumnos del secundario tienen registros en las pruebas por debajo de otros países latinoamericanos vecinos en cuanto a comprensión de texto y a conocimiento de matemáticas es muy probable que en la facultad de medicina fracasen y se den esas cifras que tan interesantes nos mandó la doctora Durea que el número de alumnos ingresantes a las carreras de medicina que se han multiplicado y que seguramente en los próximos años serán más porque las nuevas facultades tendrán ya egresados va creciendo pero no crece el número de graduados y entonces esa dificultad que traen del secundario va en serie con las dificultades que tienen en la comprensión de las materias que se dan en la facultad hay muchos docentes y eso es moneda corriente que se quejan porque sus alumnos no entienden lo que ellos explican en clase el problema no es que no estudian sino que le están explicando y no comprenden el sentido de algo que el docente hace fácil de manera que me parece que la secuencia es mejorar la primaria y la preescolar esa historia de los mil días tan importante mil días que comienzan en el seno materno y terminan a los dos años mejorar la primaria reconociendo que el instrumento más sensible para tocar y para mejorar para lograr la mejoría es mejorando la calificación de los maestros y la ponderación social el secundario debe buscar algún tipo de actividades que interesen a los alumnos yo me he dedicado a hablar con padres de adolescentes y con adolescentes y la razón que dan es unívoca no les interesan las materias del secundario lo que les dan en los colegios secundarios y no alcanzan a interesarlos a entusiasmarlos a darles vivacidad al aprendizaje y lo viven como una pesada carga que algunos la alivian desertando y otros repitiendo mecánicamente lo que dicen los libros sin entender y sin poder explicar y la universidad tiene algunas cosas que podemos conversar con vos más adelante pero me parece que si uno tuviera una sola bala de plata debiera ponerla en una formación profesional de los graduados es decir un graduado es un joven una persona mayor en fin es variable pero en general digamos se recibe entre los 25 y los 30 años ha aprobado todas las materias pero no es médico porque el médico requiere un proceso de profesionalización que se adquiere en contacto en la práctica con pacientes y con problemas sociales y con problemas que no son solamente de enfermedad sino que son problemas de tipo económico problemas de ubicación social problemas de desarrollo comunitario etcétera de manera que me parece que como planteo yo haría esta primera promoción quizás un tema interesante sería tomar los ejemplos de los colegios americanos en el sentido de que hay como una escuela secundaria una primera parte de la escuela secundaria que es la escuela secundaria clásica y una segunda parte de la escuela secundaria que es la que prepararía al alumno para el ingreso a las universidades y a mí me parece que esa función del colegio es una función interesante porque una persona que aprueba el colegio sale con un PhD de algo sale con un título un poco más avanzado de bachiller si no algunos son bachilleres por supuesto pero algunos salen con algunos títulos como PhD en filosofía o en algunos temas que me parece que le dan una capacidad de comprensión mucho mayor y que le permitiría de alguna manera no aburrirse quizás con las materias que tiene lo que podría incluir por ejemplo el CBC digamos el CBC estuviera incluido en este no sé qué te parece Raúl comparto me parece que es muy razonable porque además uno ve los resultados y además hay algunos dispositivos en nuestro medio que podrían permitir asimilarlo y es que con respecto a la carrera de medicina en particular que es lo que nos ocupa en este momento todas las carreras tienen un periodo formativo que es un periodo llamado de nivelación de los conocimientos que traen de la enseñanza secundaria y que se hace un poco en forma diletante se hace una cosa medio deportiva sin mucha exigencia ni obligación donde se mezclan materias formativas que ya debieron haber sido dadas como por ejemplo sociedad y estado que se debe enseñar en el secundario no en el CBC se renuevan se actualizan en la presunción de que los alumnos no las traen y de hecho muchos alumnos se enteran de cosas que no vieron en el secundario ese periodo había que hacerlo con más seriedad y yo repito algo que dije en la reunión pasada y que no me cansaré de citar el ejemplo de Eduardo de Robertis una persona inteligentísima una mente sobresaliente de la Argentina que siendo un adolescente se dio cuenta que tenía que asegurarse el ingreso a la facultad de medicina y empezó a prepararse al comienzo del cuarto año del secundario de manera que me parece que si uno aprovechara esa instancia del CBC en la UBA pero el curso de ingreso que se hace en otras facultades en otras carreras de medicina y lo incorporara como parte del primer año se podría ahorrar tiempo porque se podría cortar la carrera en algún modo y además estarían al tanto de la comprensión que les permitiría avanzar más fácilmente en ese año tan agresivo tan desafiante que es el primer año con los libros de anatomía que no son los cuatro tomos de test tube pero son complejos y que se compensan con la complejidad de la biología molecular con la histología con la ultraestructura una palabra chiquitita y te pregunto si te parece bien esta orientación una palabra chiquitita cortita sobre el tema de la tecnología la tecnología es un instrumento pero no es la solución la clave por lo menos la formación de un médico es que el estudiante tenga un paradigma al cual semejarse un paradigma que le ayude a orientarse en la formación de la personalidad médica el instrumento la computadora la biología la tecnología de laboratorio es muy buena pero lo que lo forma es la conducta de un médico que se está mostrando como un paradigma a imitar de manera que la tecnología bienvenida pero debe ser encuadrada en el punto que corresponde sí yo agregaría que algunas cosas de la tecnología son beneficiosas en el sentido de que digamos una clase teórica o una clase un taller se puede hacer desde el punto de vista de la tecnología la tecnología permite además la simulación médica la simulación de cualquier cosa se puede simular la comunicación se puede simular una cirugía se puede simular un procedimiento así que la simulación médica en cuanto a la curva de aprendizaje es algo que permite digamos la práctica clínica de la persona que se está formando no solamente la que está formando sino del que está formado y tiene que revalidar su especialidad sin duda la simulación es una herramienta potente en nuestro país tiene un buen desarrollo de simulación hay una sociedad argentina de simulación médica que no evita pero que tiene tiene un gran desarrollo digamos este y hay bastantes centros de simulación a lo largo y a lo ancho del país lo cual es interesante por el tema de que no es necesario venir a los grandes centros en Buenos Aires para poder hacer simulación digamos así que a mí me parece que en ese sentido la tecnología claramente es un avance pero claro no suple estar al lado de la cama del enfermo nosotros los intensivistas teníamos un invitado que venía siempre nuestro amigo español digamos Benito él decía que el mejor método de monitoreo del paciente que está ventilado en la silla al lado de la cama del paciente así como el cuadro de de Sir John Fields que es el médico se llama The Doctor que está el médico sentado al lado del paciente mirando y pensando y a mí me parece que esto es el arte de la medicina que no se puede enseñar con la tecnología no sé vos qué opinás totalmente de acuerdo junto con esa imagen que todos tenemos en el consultorio en algún rinconcito ese cuadro cito la frase de Marañón Marañón decía que el instrumento que más ayudó al progreso de la medicina es la silla porque si uno se siente al lado del paciente y habla con él y lo mira y lo examina la silla promovió el desarrollo tampoco es cuestión de volver a las etapas precoces de la medicina pero hay una figura que creo que es bastante ilustrativa y es que si un cirujano de los años 30 resucitara y fuera entrar a un quirófano es probable que no sabría dónde pararse ni qué hacer con todos los aparatos y todas las luces que se prenden y se apagan si un aviador de los años 30 tuviera que comandar no digo este monstruo que es TN6 sino un avioncito de los comunes tampoco podría manejarse con los controles que los aviones tienen en cambio si un docente de medicina de los años 30 volviera a nuestra facultad lo haría perfectamente porque se pondría al frente de un anfiteatro donde 100 o 200 alumnos escucharían con un cuaderno y un lápiz tomando apuntes y eso es la demostración o la ejemplificación medio burlesca de algo que desgraciadamente ocurre y es que muchas veces tenemos como sucedáneo de la enseñanza un aula con un docente que habla y alumnos que escuchan o no escuchan escuchan pero no entienden y es lo que lo que decía el doctor Escardó que una clase era algo que pasaba por la boca del docente y el oído de los alumnos sin que ninguno de ellos entendiera nada eso lo decía Escardó y creo que algo de razón tenía de manera que si bien cambió la tecnología no son aparatos solamente sino que es otra vez usar los aparatos en un encuadre donde uno propende a la maduración del alumno que es un alumno y tiene que transformarse en un profesional médico Sí yo comparto el tema a mí me parece que el contacto digamos el contacto la interacción esas cosas que uno tiene que aprender porque uno en una simulación puede aprender cómo se comunica pero una cosa es que uno lo aprenda cómo se comunica en una simulación incluso la simulación tiene actores y bastante parecida a la realidad y otra cosa es hacerlo con el paciente y estar preparado para hacer eso que es una de las cosas más importantes de la relación médico-paciente el vínculo que se crea en el ámbito de la consulta me parece que eso son las cosas que hoy no se pueden dejar de lado y que me parece que la pandemia lo puso en tensión ¿no? Raúl Sin duda sin duda ahora uno puede ver también el tema este de la programación de la enseñanza y se nota que las clases teóricas son a veces necesarias sobre todo cuando las da alguien de mucha experiencia que transmite algo más un paso más allá de lo que dicen los libros pero el contacto entre paciente alumno y docente esa triada es imprescindible y digo paciente porque no es un paciente solamente internado en el hospital con un cuadro complejo sino que es el paciente ambulatorio es el individuo de la sociedad son las comunidades así que el campo de formación del médico se ha ampliado muchísimo porque antes las materias eran perfectamente circunscriptas clínica médica la cirugía hoy la cosa se imbrica con una cantidad de factores de aspectos que van multiplicándose ahora ¿cómo se logra esto? porque en realidad el compromiso que nos puso el doctor Sechi es dar alguna propuesta si no solución por lo menos una idea de solución una idea que también viene de los países del norte es que los conocimientos no se deben dar en forma aislada abstracta flotando en el espacio sino que deben darse integrados en torno a problemas a planteos y eso es lo que se logra con la integración básico clínica si bien nuestra carrera de medicina en prácticamente todas las carreras de nuestro país está dividida en un ciclo biomédico y en un ciclo clínico debiera haber una imbricación tal que en el ciclo biomédico haya mucha exposición de problemas clínicos y en la clínica volver a las básicas que son las que dan las respuestas fundadas por lo menos aceptables en este momento todos sabemos que la ciencia tiene verdades transitorias y que la refutación es un elemento indispensable de la ciencia de manera que a lo mejor no tenemos la verdad pero ayuda a la biomédica doctor De Los Santos le pido mil disculpas muy muy sintético digamos y directriz esto último que usted planteó y lo invito a que lo desarrolle en la segunda parte del programa ¿qué le parece? me parece perfecto doctor Sechi muchas gracias y el desafío que yo le planteé fue idea suya en la en el programa anterior y que todo el mundo lo tomó como muy positivo de el repito de salir de los tan reiterados diagnósticos para pasar al desafío del doctor Raúl De Los Santos y Jorge Neira en cuanto como avanzamos un poquito y salimos de de situaciones que se reiteran y que no 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 se plantean posibles soluciones si usted me permite si usted me permite usar un recurso que enseñaba Borges cuando daba sus clases en la facultad de filosofía tenía la costumbre que cuando él dejaba terminado una clase anunciaba que en la siguiente iba a decir cosas muy interesantes yo no sé si puedo homologarlo a Borges es una falta de respeto pero creo que en la segunda parte podemos hacer una propuesta que sería por lo menos digna de ser discutida doctor no tengo absolutamente ninguna duda que estando usted y el doctor Neira no solamente va a ser positivo sino que también Borges nos va a acompañar muy bien nos vemos en un minuto por favor Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada Morado Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad y es fundamental la participación de todas y todos sumate a las audiencias públicas o manda tus aportes y opiniones por mail toda la información en argentina.gov.ar barra Andis Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 2020 2020 Agencia Nacional de Discapacidad Agencia Nacional Bueno Miguel Miguel ya podés retomar el doctor de los santos se está conectando en unos segunditos ya acabo de hablar con él así que podés está Jorge ahí creo que el doctor de los santos cometió el error entre comillas de citar a Borges Jorge Neira creo que ahí le puedo hacer una dar una continuidad a esta próxima media hora a ver si le agrega algo respecto a lo dicho por Jorge Luis Borges Hay una una anécdota muy graciosa de Borges que estaba dando clase en la facultad filosofía y letra y había una había una huelga de estudiantes entonces él estaba dando la charla y entra un representante del grupo de estudiantes y le dice que iban a que tenía que terminar con la clase porque estaban en huelga y no se podía seguir con las actividades y él le dijo bueno no yo voy a seguir porque quiero terminar mi clase entonces le dicen bueno si usted sigue le apagamos la luz y entonces él dijo usted no se preocupe porque yo he tomado la precaución de ser ciego o voy a decir yo voy a seguir dando la clase es maravilloso porque eso tiene que ver con la rapidez que tenía Borges quizás la cosa más interesante que tenía Borges es lo que genera en el lector hoy hablaba Raúl de las bases del ciclo básico y del ciclo clínico que es lo clásico de la medicina que hay un ciclo básico donde uno aprende las bases fisiopatológicas de la medicina entre comillas y después va el ciclo clínico donde aprende los aspectos clínicos de los pacientes sin embargo ambas cosas están implicadas y yo siempre me hace pensar digamos cuando yo empecé a leer a Borges ustedes vieron que cuando uno hace el secundario en general el secundario uno empieza literatura española y empieza por el cantar del Miosid y en la mitad del cantar del Miosid uno tiene la sensación de decir que estoy leyendo y estábamos hablando de Borges digamos y lo que significa Borges en cuanto a la lectura de lo clásico pero que es a partir de Borges cuando uno empieza a leer a Borges como vuelve para atrás a las bases hacia la correlación entre el ciclo clásico y el ciclo clínico que es que cuando vos estás en el ciclo clínico necesitás aspecto del ciclo básico para entender lo que estás haciendo y que en realidad digamos yo volví a leer el poema del Miosid y volví a leer qué sé yo La Jerusalén Liberada y El Orlando Furioso gracias a Borges porque la lectura de Borges hace que uno relea de otra manera lo que debía haber leído digamos como inicio cosa que hace repensar cómo se debe dar la educación si la educación no sería empezar a leer lo actual y a través de lo actual lo pasado pero volviendo al tema que estábamos hablando que vos hablabas Raúl la persona esos 5.000 médicos que se reciben por año terminan la carrera hacen el ciclo básico el ciclo básico el internal rotatorio perdón y recibe una matrícula ¿para qué lo habilita la matrícula Raúl? La matrícula lo habilita para ejercer para presentarse como médico solamente en el distrito donde se ha matriculado los que se anotan en el Ministerio de Salud de la Nación pueden hacerlo en la Capital Federal pero si quieren trabajar en una provincia tienen que volver a hacerlo en la provincia respectiva con el agravante de que en la provincia de Buenos Aires hay 10 distritos de manera que habría que hacerlo en 10 lugares distintos me parece que estos son dispositivos que fueron gestándose de acuerdo a necesidades circunstanciales hay una cantidad de leyes leyes de orden nacional que complican un poco las modificaciones que uno pueda sugerir pero en el fondo me parece que para un médico un alumno que aprobó todas las materias y quiere ser médico tiene que haber una formación en terreno para la que en el mundo occidental el mejor dispositivo es la residencia hay otro dispositivo que son escasos y que son exitosos son los que tienen los familiares médicos uno ve que es muy común que en nuestra profesión los hijos de los médicos elijan la profesión médica como su papá y no solo la profesión la especialidad y la subespecialidad entonces yo muchas veces he tenido que orientar a alumnos acerca de dónde hacer las prácticas o dónde anotarse en la unidad hospitalaria si en hospitales muy prácticos de mucha mucha tormenta de mucha sangre que corre mucho balazo mucho accidente pero poco docente o bien hospitales con muchos docentes muy jerarquizados pero con muchísimos alumnos y pocos pacientes estoy hablando del hospital de mi querido hospital de clínicas y el consejo que les doy es que los que tienen un familiar médico que los pueda ir labrando los pueda ir elaborando en la maduración de profesional vayan a un lugar donde haya buenas clases teóricas pero los que no tengan eso que vayan a un hospital de sangre donde la realidad se encarga de enseñar ahora la enseñanza estructurada orgánica con supervisión con responsabilidad progresiva con evaluaciones periódicas y promociones periódicas estoy definiendo las características de las residencias y en esto vuelvo a lo que dijiste al principio si bien el número de alumnos cursantes de la carrera de medicina en el país ha crecido y va a seguir creciendo en función de las nuevas carreras el número de egresados se mantiene alrededor de 5.000 de manera que habría que pensar en la parábola bíblica de los panes y los peces de dar comida a 5.000 graduados claro si bueno esto es un tema interesante porque esta sería una de las propuestas concretemos el tema porque si no parece como son todas estados de situación me parece que una de las propuestas es como uno se asegura la formación del médico recién recibido para ponerlo en condiciones de trabajar en el ámbito profesional y cuál sería el grado de formación que debería tener coincidimos completamente con que lo ideal es la residencia ¿existe la cantidad de vacantes del primer año de residencia como para absorber a todos los egresados por año? en realidad no se sabe muy bien cuántas vacantes hay y además la pregunta más crítica es la calidad la acreditación de esos espacios de formación pero yo siempre cuando se plantea esto tengo un latiguillo que digo que es mejor mala madre que no madre es mejor hacer una mala residencia en un sanatorio donde los dueños lo toman como mano de obra barata que no hacer nada porque creo que la realidad de la problemática del paciente y su ámbito social su problemática familiar etcétera son ya instrumentos son programas de aprendizaje que el alumno va a aquilatar si es que es reflexivo y piensa ahora habría que acreditar los lugares y estar seguro que hay 5.000 lugares para el residente de primer año porque eso sería un cambio cualitativo extraordinario en la Argentina y además esto no es una cosa que a uno se le ocurre porque es limitacionista o porque quiere poner un tope o no quiere tener tanta competencia como médico sino que es un poco lo que pasa en España donde los licenciados los que terminan todas las materias reciben un diploma que dice licenciado pero no le permite trabajar para trabajar como médico ya no licenciado sino médico tiene que hacer una residencia obligatoriamente los que no la hacen tienen tareas muy importantes pero distintas a las de los médicos como tareas de gestión administrativa como controles de seguros etcétera etcétera para ser médico hay que hacer una residencia y hay un documento que se puede consultar sobre el MIR médico interno residente donde están todos los puntos que el residente debe cumplir ese me parece que sería un modelo parecido al que se podría adoptar en Argentina si llegáramos a un acuerdo de las instancias profesionales gremiales políticas económicas etcétera esto sería Raúl digamos la opción de máxima porque para esto quizás uno debería plantearse cuánto tiene que cuidar la medicina y se hace con el internal rotatorio digamos uno piensa que una residencia tres o cuatro años casi seguro le va a llevar digamos a quien lo hace la ventaja de la residencia es que no te podés atrasar es muy raro que el residente que empieza con la visa tergo se retrase digamos porque la misma el mismo envión lo hace terminar con su residencia yo cuando era jefe de residentes o cuando fui instructor de residentes uno veía que había algunos que tenían más dificultades que otros pero todos finalmente con algún esfuerzo más con algún esfuerzo menos con la colaboración de los compañeros terminaba con la residencia terminaba en tiempo y forma esta sería la opción de máxima vos crees que es posible acortar la carrera de medicina y quitar el internado rotatorio con las universidades digamos trabajar tanto la pública como la privada como para consensuar este tema bueno recién dijiste una cosa de pasada pero me parece muy importante y es que el residente aprende en colaboración con sus compañeros y esa es la razón por la cual no se atrasan porque los compañeros lo van haciendo de marca paso y le ayudan a progresar a pesar de que no todos al principio tienen las mismas atribuciones las mismas capacidades ahora el problema que habría que resolver si bien esto sería la bandera detrás de la cual uno debía encolumnarse la bandera de la residencia para todo el mundo es que hay que tocar múltiples intereses entre otros el acortamiento de las carreras y el acortamiento de las carreras tiene algunas algunas vertientes que son de tipo más pedestre como por ejemplo cuestiones económicas pero además también hay carga horaria que tiene la famosa 13-14 lo que estamos con un temita de internet parece que se resolvió a lo mejor el problema estamos hablando de la 13-14 claro lo que digo es que hay que cumplir una cantidad de requisitos donde no se especifica específicamente para cuánto para qué para qué se calcula esos tiempos sino que el tiempo hay que transcurrir y acortarlos sería necesario modificar las disposiciones reglamentarias así que a mí me parece que eso va a ser un poco difícil pero sería razonable porque hay muchas cosas que se dicen y son inútiles quiero decir que no son útiles en determinados momentos y lo que el médico tiene que saber cuando era estudiante es dónde recurrir para lograr esa información en cambio cuando uno le pide a un docente de bioquímica que le explique a los alumnos el programa eso lo quiere explicar completo y no les digo cuando un profesor de microbiología le explica todo el bicherío que se ha multiplicado porque la genética se ha metido en las clasificaciones hay que poner mucho hay que reconocer que hay cosas que no se pueden dar pero que bueno que en algún momento el alumno más que conocerlas y escucharlas durante la cursada tendrá que saber dónde buscarlas cuando las necesite pero eso requiere un cambio en la estructura de la enseñanza pero creo que la clave está en tratar de gestionar lugares que se acrediten ayudarles para que formen un grupo con experiencia docente con idea docente y ahí asignarlos a los graduados ¿vos pensás alguna alternativa transitoria por ejemplo hasta que uno pueda lograr digamos la incorporación de la masa de egresados a la residencia y que haya un acuerdo con las universidades porque esto es fácil de decirlo pero es difícil de lograrlo porque como vos decís hay muchas instancias que participan en la discusión y que hay que consensuar digamos y hay instancias que son más fáciles de consensuar que otras ¿qué otra alternativa habría digamos como para qué hacer con el médico que se recibe antes de darle la matrícula que lo habilite a trabajar como médico? Yo creo que eso lo hemos conversado yo creo que la formación no es tan específica de una disciplina de una especialidad sino que es cuestión de juntarse enfrentar los problemas que el médico vea los problemas yo asignaría como inicial los egresados en cuatro disciplinas en medicina cirugía topoginecología y pediatría y la elección se haría en función de las calificaciones los que tienen mayores calificaciones pueden elegir y los que no tendrán que ir a donde les corresponde ahora yo si ustedes me permiten voy a evocar un recuerdo que tuvimos una consulta de una clínica en Neuquén que quería hacer una residencia de unología estábamos en ACAP en ese momento que era esta asociación civil de acreditación de espacio de formación y era evidente que esa clínica lo que quería era dos o tres médicos baratos que pudieran trabajar con poca plata pero de todas maneras viendo las intenciones del que estaba entusiasmado con la residencia y era la persona buena esa idea germinó y se hizo una residencia habría que buscar los lugares con tiempo y esa es la ventaja del doctor Sechi que se ha puesto como plazo el 30 habría que empezar a trabajar hoy a tarde pero con la idea de que es una cosa factible aumentar el número de vacantes y que sean fructíferas porque ojo que le vamos a retardar el comienzo de la vida productiva desde el punto de vista económico a 5.000 alumnos por año y un poco para aclararle Raúl a la gente cuando uno habla de residencia habla de formación supervisada formación supervisada quiere decir que el residente va generando cada vez más competencias digamos y cada vez más que le permiten llevar adelante su incumbencia pero siempre en forma supervisada y que en realidad él puede hacerlo casi autónomamente cuando está por terminar la residencia cuando la termina o sea que en realidad esta es la diferencia entre la residencia como espacio de formación y la residencia como mano de obra cuando uno se incorpora a una institución donde termina teniendo funciones funciones como profesional cuando en realidad debe de estar supervisado ¿cómo se puede paliar esto? bueno con un senior digamos que lo acompañe el día que está de guardia o con un con un interno digamos que lo acompañe o sea que nunca esté solo sino que esté supervisado siempre por año pero a mí me parece que esta es la importancia que tiene la residencia como decía la residencia tiene dos cosas una es el volumen que uno atende digamos que que es muy grande y que es impensable hacerlo en forma programada digamos en el corto plazo si no se hace con esta metodología y la otra es el acompañamiento del grupo también uno aprende del grupo porque el grupo es el que permite que uno avance digamos ya sea por la competencia por la buena competencia por la sana competencia y por el apoyo por la por el apoyo amistoso digamos de los compañeros quien no recuerda a su compañero de residencia un amigo para toda la vida si la residencia es un dispositivo de enseñanza que supera la suma de los componentes y tiene una una complejidad y una una riqueza que excede incluso que excede la concurrencia la concurrencia es otro dispositivo de aprendizaje de los médicos que están trabajando y que quieren ir capacitándose y van tres o cuatro cinco veces por semana cuatro horas al hospital escuchan un poquito de orejita y de ojito lo que dicen los residentes que son los que viven en el hospital por eso residentes son los que residen y el concurrente en realidad lo ve un poquito de pasada y no tiene la experiencia y si ustedes me permiten yo les voy a contar un cuentito porque a mí me conmovió y me convenció que lo que estoy diciendo realmente lo siento y lo pienso yo tenía cuando estaba a cargo de la cuarta cátedra de las clínicas un culpito de alumnos que se sentaban siempre en la última fila de un estrado que era con escalones y que se pasaban el tiempo hablando charlando entre ellos independientemente de lo que yo o el docente que estaba al frente pudiera decir eran alumnos que realmente eran cuatreros lo probaban con cuatro porque daba pena ponerle menos que cuatro y hacían su vida pero realmente eran desde el punto de vista docente despreciables un buen día podía ver un enfermo a una clínica tabio vascular muy renombrada a Buenos Aires me atiende este muchacho este muchacho que charlaba y que hablaba pavadas en el fondo con una calidad con una precisión en la descripción del cuadro del paciente que yo iba a ver mi paciente que estaba internado que me convencí que lo que nosotros hacíamos en la cátedra era una cosa está bien estaban los libros a lo mejor un poquito más un docente un poco mejor que el otro pero lo que lo vio ha formado la residencia de cardiología y el estar a cargo de seis, siete, diez pacientes coronarios que se le paraba el corazón que le corría el corazón que sangraban por todos lados de manera que ese alumno fue una experiencia una enseñanza lo abracé porque realmente le tenía cierta bronca cuando yo estaba hablando y ahí me emocionó verlo tan maduro así que yo tengo pruebas fácticas de que la residencia forma sí, sí obviamente la residencia entra con el fuego digamos a uno le quedan tantas cosas a la residencia tantas imágenes tantas imágenes de formación y sobre todo la cosa compartida las guardias interminables guardias con la ayuda de el compañerismo que había con las guardias anda vos ahora voy yo no te preocupes cuando pasaba algo digamos el apoyo afectuoso y a mí me parece que esto es una cosa innegable que es lo que también forma el profesional el profesional se forma con eso independiente de que uno tiene que guiar dentro de la residencia yo creo que la residencia hoy adolece de algo importante que es que las residencias no tienen desarrollados los aspectos humanísticos de la profesión médica y que me parece que hay que incorporarlos en eso estamos trabajando en el consejo con alguna cómo se puede hacer a través de la residencia la incorporación de estos temas humanos digamos humanísticos en la carrera como una cosa más bueno vos participaste también del curso así que a mí me parece que esto sería una opción interesante y esta esta formación digamos en estas cuatro especialidades que vos decías si no existe la posibilidad de hacer la residencia en todos ¿a dónde se haría? porque digamos como comentábamos el otro día el tema es ¿dónde se desarrollan estos espacios de formación? ¿dónde deberían desarrollarse estos espacios de formación? para esta gente que no está haciendo la residencia me refiero claro yo creo que sería se me ocurre como un negocio hecho mano levantada sería una pre-residencia donde después el residente haría su residencia lineal si al que le gusta la cirugía y que tuvo la desgracia porque tenía baja calificación de tener que ir a pediatría bueno en pediatría aprendió qué es el manejo de las enfermedades qué es el manejo de la familia qué es el manejo del paciente muriente o de la muerte eso lo aprendió después podría hacer su especialidad que sería de 3 o 4 años de acuerdo a la disciplina que fuera ahora me parece que lo que hay que hacer lo que tenemos que hacer lo que estamos a entender en este tema es crear espacios crear nidos donde puedan formarse estos residentes y convencer a la gente que una residencia aparte de la mano de obra que en general no es barata porque los residentes gastan mucho más de lo que gastaría un médico asistencial rutinario esta residencia mejora el lugar abona el lugar porque el residente que pregunta el residente que inquiere que tiene preguntas pertinentes sobre su paciente mueve a los médicos a buscar esas respuestas y mejora la condición de los mismos así que a mí me parece que lo que habría que hacer de acá al año 30 es así como queremos mejorar la ponderación social de las maestras tratar de armar buscar lugares aptos para la instalación de una residencia si hay un tema que hay que tener en cuenta yo tengo un dato extraoficial del que te voy a decir porque no lo sé exactamente nunca lo he visto no lo he visto en ningún lado pero siempre se ha comentado que es que de los 100 no sé cuántos médicos hay ahora pero había 160.000 en el 2019 en todo el país esto da 3.88 médicos por cada mil habitantes que es una cifra habitual digamos habitual alta digamos no es Cuba no es los países que tienen no es el Reino Unido pero más o menos está en la misma proporción que Uruguay el problema es que hay cuatro médicos por cada mil habitantes pero hay menos enfermeras que médicos y este es el grave problema pero lo que te quería comentar es que aparentemente un 40% de estos médicos no tienen especialidad quiere decir que casi un 50.000 médicos no tienen ningún tipo de especialidad ¿cómo sería? ¿qué habría que hacer con esta gente? ¿cómo se podría empezar a pensar digamos en ver si se puede hacer algo con estos profesionales que no tienen ningún tipo de formación formal? ¿vale la redundancia? a mí me parece que uno de los problemas que hay con esa cifra que siempre se repite y es que hay cuatro médicos cada 100.000 habitantes y que en Argentina sobran médicos y les faltan enfermeros es que en realidad es una falacia porque les sobra en los centros económicamente poderosos pero hay zonas que no tienen un médico en cientos de kilómetros de la redonda y los que lo tienen tienen el riesgo de que ese médico cuando pueda escape y vuelve a su ciudad universitaria o a una ciudad más compleja desde el punto de vista económico y social así que a mí me parece que esa es una solución que tienen que dar los estados y en esto pongo el estado nacional o los estados provinciales y en esto pongo el ejemplo del hospital de Comodoro Rivadavia que yo visité además fue la primera búsqueda que hice cuando estaba saliendo de la residencia con mi peculio me pagué el viaje y la estadía pero ese hospital era un norte en ese momento porque tenía una gran proyección un hospital muy bonito se invitó a los mejores residentes de la época para ser jefes de servicio y al poco tiempo esos jefes de servicio se volvieron con el caballo cansado a Buenos Aires y puedo decir los nombres no lo voy a decir por prudencia pero quienes fueron los que volvieron porque realmente no se cumplió lo que ellos esperaban y es que en realidad en ese momento en Comodoro Rivadavia había una frase durísima que decía que el mejor médico era Aerolíneas Argentinas y ese otro lugar de manera que el problema de la distribución no solamente cuestión del pago sino que haya un dispositivo de capacitación del médico y atención de su familia que haya un colegio secundario para mandar a los chicos es un tema de desarrollo social en Argentina y no simplemente un tema de distribuir a los médicos como si fuera un tablero de ajedrez poner la dama o el caballo en un casillero y la torre en la otra sí hoy teniendo en cuenta la tecnología como decía la audiencia la gente que había participado en la audiencia cómo puede colaborar la tecnología hoy la tecnología permite que esa gente no esté tan aislada como en otras épocas ¿no? seguro yo tuve también la experiencia de Comodoro yo tengo muchos amigos en Neuquén que hicieron el programa en Neuquén era muy bueno también y sigue siendo con sus cosas con sus altibajos como son los altibajos de todo lo público en nuestro país a mí me parece que no deja de ser un modelo un modelo a imitar el modelo de Neuquén eventualmente parte del modelo de Chubut pero a mí me parece que esto que vos decís digamos me parece que hay que pensar también en términos del salario cómo debería ser el salario ¿no? uno debería construir un salario del profesional teniendo en cuenta no solamente su salario como profesional como profesional liberal por así decirlo sino además con algunas características que tienen que ver con la profesión por ejemplo si la profesión es una profesión crítica debería tener una diferencia porque es una profesión que exige un esfuerzo mayor si a vos te mandan a un lugar austero que es un lugar donde vos tenés poco rédito pocos elementos no solamente tendrías que tener una recompensación salarial sino además alguna ventaja en cuanto a tu crecimiento como los militares vos te acordás que en la época no sé si será ahora en la época que yo estaba estudiando digamos el militar que se iba a la cordillera y cada dos años que hacía le varían como cinco y después bueno avanzaba más rápido en fin me parece que estas cosas hay que empezar a pensarlas y si bien no es función nuestra el tema del salario si es función nuestra asesorar a los que defienden el salario en estas cosas porque por ejemplo parte de lo que significa la profesión médica debería estar incorporada en el salario como por ejemplo el lucro cesante para hacer los cursos y además quizás el tercer pagador tendría que encargarse alguna parte pequeña aunque sea de esta formación no sé vos qué pensar exactamente lo mismo yo creo que hay que reconocer el sacrificio dicho entre comillas de alguien que está en una zona más agresta y que tiene que tener los recursos para defenderse y además hay que pensar que el médico es el médico y su familia el gran problema no era tanto el médico que podía estar contento sacrificándose en el hospital de Comodoro sino qué hacer con los chicos qué hacer con la mujer que le pedía algún tipo de vida social más activa y que por consiguiente es un sacrificio que debe ser reconocido en nuestra cultura occidental una forma de reconocer es el dinero pero no la única sino que eso debe darle punto para después hacer tipo de cursos o viajes a congresos en fin tipo de remuneración que aprecie el esfuerzo que significa estar en zonas y no hospital fíjate que hoy día estamos con Miguel en la Comisión Asesora de Salud con los asesores de la Comisión de Salud del Senado y una de las cosas que se planteó digamos es trabajar en las condiciones laborales del médico que incluye lo que vos decías porque la condición laboral del médico no solamente el salario sino que tenga una condición que le permita hacer su profesión dignamente y ser acompañado por su familia bueno me estoy diciendo que tenemos que ir cerrando un cierre Raúl dos palabras de cómo seguimos bueno yo creo que primero este espacio en el cual podríamos poder hablar y expresarnos libremente en lo que nosotros pensamos y sentimos es un gran aporte y lo que hay que hacer es tratar de profundizar las líneas que planteamos hay que tratar de conseguir cómo solucionar el problema de formación de médico la formación la residencia es un sistema pero no es el único y habrá que ver cómo se complementa y darse cuenta que hay una secuencia de formación desde el vientre del chico de la madre que tiene su bebé y que vive los primeros mil días hasta que se gradúa de médico toda esa secuencia formativa educativa ha sufrido las consecuencias de la pandemia y las consecuencias del Estado argentino independientemente de la pandemia por su manejo y son todos eslabones de la cadena que deben ser reforzados porque la cadena tiene la resistencia de su eslabón más débil y justamente cuando falla uno de ellos todos los demás fallan y ese sería doctor me están haciendo el corte doctor Raúl de los Santos doctor Jorge Neira si le parece nosotros le hacemos llegar al doctor Raúl de los Santos una invitación probablemente para la primer semana de agosto si su agenda lo permite y continuamos con estos temas ¿le parece bien doctor de los Santos? yo creo que agradezco muchísimo y digo una palabra más la palabra es gracias pero me parece que tenemos que pasar ya a los hechos y a lo mejor en agosto tendríamos que contar alguna cosa que conseguimos o que hicimos correcto correcto muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y yo creo que usted abrazó al cuatrero por tanto porque él estaba había progresado pero también porque sus pacientes estaban bien te lo dice gracias desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios e el rumore